Este gorro que tiene su música, que cuando lo llamo me dan ganas de bailar y es que mi cuerpo siento extraña sensación, como el sabanero alegra mi corazón Baila este puerto bonito, cosa buena Que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro es lo que quiero Que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro es lo que quiero Cuando estoy ausente y escucho este gorro, vienen a mi mente amigos que añoro Y bajo el mandero de la compañía, al de Cinterejo y al de Montería Que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro es lo que quiero Que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro es lo que quiero ¡Ahí lo va a arrumar! Que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro es lo que quiero Que me toquen un pueblo sabanero, que me toquen un pueblo lo que quiero Este es el momento I've waited for I can hear my heart singing Soon bells will be ringing This is the moment Sweet aloha I will love you longer than forever Promise me that you will leave me never Here I am All my love I know Dear, promise me that you will leave me never I will love you longer than forever Now that we are one Clouds won't hide the sun Blue skies of life smile On this our wedding day I do love you I do love you with all my heart 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 And I do love you with all my heart And we're And so this is huge And so that you mind